¿Qué va a salir? Todo el día no tenemos agua. Está abierto ya la... Está abierto. Seco, no hay agua, señora Fonavi. No, nada. ¿Este Fonavi, primera etapa o segunda? Segunda etapa para acá. ¿No hay agua? ¿No llega nada de agua? Ya, nada, nada. Para la parte baja nomás se va porque es bajada y la parte de acá que estamos acá, en toda esta pampa, no tenemos agua. ¿Desde cuándo no tienen agua? Ya hace tiempo que así más, 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 dos, tres meses, nada. En Mapica viene a cortar el agua nada más. Así es. Toda esta zona dice primera y segunda etapa, sí, pero debe haber un momento que le llega agua. Llega, pero poquitito. A veces llenamos dos baldes así. Tenemos que ir a la parte baja a pedirnos un balde de agua para que nos regalen, para traer. Todos los días no van a estar así. Todos los días estamos cargando así. Hay que ir a los vecinos también. Sí, acá estamos con otra señora. De acá de la zona señora. No tiene agua. La tercera. La tercera sí tiene agua. Sí, baja poquito. Sale poca agua, no como otra vez. Usted es la tercera, no tiene problema, mucho problema. Pero primera y segunda es lo que no tienen agua potable, según notamos aquí. Sí, poca agua viene acá, poquito. Y eso que pagamos 22 soles, 50. 22, 50 de todas. 50 pagamos, sí, acá y no viene agua, miren. No tiene nada de agua. Miren, miren, como usted. Usted estaba llenando aquí con baldecito. No, con baldecito, sino así nomás para llenar. Esta es la poca cantidad que ha podido llenar recolectando agua de otros lugares. Sí, allá abajo tengo que traer. ¿Tiene que ir a traer? Sí, bastante, miren. No se puede ni usar esa ni para tomar nada. Tengo que juntar así. Más o menos, ¿se acuerdan de qué tiempo están en este problema? Ya más de dos semanas, ya estamos así. Más de dos semanas el problema aquí, sobre todo los niños son los grandes perjudicados, no tienen para tomar agua potable. Un poquito de agua nomás está saliendo, no hay agua, hay días que no hay agua, tres días, tres días, cuatro días no hay agua. Ya no hay agua de tiempo. Claro, no hay agua. ¿No vienen la gente? No vienen, tampoco. No vienen acá, no vienen. ¿Treviendo problemas Fonavi y San Martín? Cuando uno no debe, vienen a cortar, el mismo día vienen a cortar. Ahí sí vienen. Ahí sí vienen. Estamos sufriendo de agua. Problema, ¿no? Falta de agua. Todos los años es esto, todos los años se arreglan el motor, que se malogra, 15 días, 10 días, y no alcanza. No alcanza. Pero agua potable de la cañería no sale. Nada, 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 pero sí son buenos para cobrar. Llega fin de mes, puntual hay que pagar, porque si no te cortan. Te cortan. Te cortan. ¿Pero qué van a cortar si no hay? ¿Cuántos días estamos sin agua? No hay, no cae, pero ni gota, ni una gota. Tiene que salir ustedes a buscar abajo el agua. Porque del centro no viene nada, y si vienen, traerán pues dos viajes, y mira cuántos somos, segunda, tercera, cuarta etapa. La cuarta etapa es la más grande, que está la parte de allá, y no cae agua. ¿No cae agua en ninguna de las etapas? Nada, nada, nada. ¿Nada de agua? Sí, usted como ve, sí, mire, todo está seco. No hay. Bueno, aquí estamos en la avenida principal de Fonavi, San Martín. ¿Hay agua muy restringida en esta zona? Sí, señor. Si el agua viene más que una hora. ¿Nada más? Y un poquito, nada más, chorrito, ¿no? Ni llena. Por ejemplo, hoy ya llegó el agua, habría llenado una tina. Antes venía mucho más. Antes venía bastante agua, ahora nada, y pagamos igualito. No sé qué pasa, no sé por qué no hay agua. Bueno, hacer el pedido de Mapica que venga acá a esta zona de Fonavi. Sí, porque necesitamos agua, no hay agua, ahora con este calor peor. Esta piscina, los delfines, sería la causante de la falta de agua de toda esta zona. Por los tremendos motores y bombas que tiene que succionan el agua y deja a la población, al parecer, sin agua potable. Esperamos que Mapica intervenga en esta piscina. ¿Cómo se autoriza en una zona que está con problemas de agua potable? Como es esta zona de Fonavi, San Martín, sobre todo en la primera y segunda etapa. Gracias por ver el video.